La esterilización en una hembra o castración en un macho mejora su salud, su calidad de vida y su longevidad en un promedio de 1 a 3 años en los perros y de 3 a 5 años en los gatos. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este su programa En Frecuencia con tu Salud. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para todas las personas que nos están viendo y siempre nos sintonizan. Todos los martes a las 6 de la tarde y las repeticiones los sábados a las 6 y media. Muchas gracias a todas esas personas. Recuerden que se lleva este programa a cabo por Gobierno del Estado, Secretaría de Salud, Televisión de Tlaxcala y también Escuelas Secundarias Generales. El tema de hoy es el cuidado responsable de mascotas. Para ello viene un especialista en este tema. Pero antes vamos a conocer a las escuelas y dónde nos encontramos, Bolita. Gracias Raúl. Esta tarde estamos en la grabación del programa En Frecuencia. Correcto. Pero antes que nada, muchísimas, muchísimas gracias a usted, estimado televidente, que no se pierde el programa En Frecuencia con tu Salud. De la Secretaría de Salud, del Gobierno del Estado, de todo el personal que opera en las escuelas secundarias generales del Estado de Tlaxcala. Fuerte el aplauso para todos ellos, mis chavos. Muy bien, esta tarde, esta tarde, mire usted nada más, nos encontramos, bueno, pues estamos desarrollando el tema Cuidado Responsable, Cuidado Responsable de Mascotas. Y vamos a saludar al director Olegario Minor Conde de la Escuela Secundaria General Francisco Javier Clavijero de San José de Alcalco. Fuerte el aplauso para él y también para el señor subdirector Carlos García. Eso muy bien, pero ¿qué creen? Se encuentra también con nosotros la directora de la Escuela Secundaria General Lázaro Cárdenas de Istenco. Y ahí saludamos a María Guadalupe García. Eso muy bien, a las profesoras Sara Patricia Pérez Juárez, María de los Ángeles Flores González, Soschiquetzali Fernández Flores, Enrique Bazán Aragón. Al presidente de Padres de Familia, al señor José Bernardino, que nos está acompañando. Muy bien, y esta tarde también tenemos la grata presencia de la Policía Federal, que van a desarrollar el tema Cuidado Responsable de Mascotas. Y bueno, pues también se encuentra con nosotros y les pido un fuerte y caluroso aplauso para el médico veterinario y zootecnista Ramón Hernández, del módulo canino de la Secretaría de Salud. Regresamos con usted, señor Don Raúl. Muchas gracias, bolita. Vamos a comenzar con este tema que es muy importante. Y a todas las personas que nos ven, les debe de interesar si tenemos mascota, algún perro, algunas aves, algunos gatos. Aquí el doctor Ramón Hernández Pérez, que es el coordinador estatal de Zoonosis, nos va a aclarar estas dudas. Muy buenos días a todos. Claro que estaremos aquí aclarando, informando a toda la población el cuidado que debemos de tener con nuestros perros, con nuestros gatos, para ser dueños socialmente responsables. Y dígame, ¿por qué es importante cuidar mascotas? Mira, el objetivo de la Secretaría de Salud, el cual implementa un programa que es el programa de prevención y control de la rabia, es evitar precisamente que los animales nos puedan transmitir a nosotros enfermedades mortales, como es el caso de la rabia. Entonces, es sumamente importante vacunar, esterilizar, cuidar a nuestros perros y gatos, para bien de nuestra familia y de nuestra población. Muy bien. Ahora, ¿cuáles han sido los casos que se han dado aquí en Tlaxcala y de qué manera se han implementado estos programas? Mira, afortunadamente el programa de prevención y control de la rabia ha sido exitoso en el estado de Tlaxcala. Tenemos ya 18 años sin defunciones por rabia humana, 8 años sin casos de rabia canina. Y esto es gracias, sobre todo, a que el gobierno del estado ha implementado nuevas estrategias y está en constante cambios para evitar que estas enfermedades, como las rabias, puedan ser transmitidas a los humanos. ¿Qué animales son los que nos pueden transmitir enfermedades? ¿Todos o algunos en específico? Mira, definitivamente los perros y gatos cobran una importancia relevante, porque son los que están en contacto directo con nuestros hijos, con nosotros mismos. Entonces, bueno, hay que cuidar estos animales, la salud de estos animales, para evitar que nos transmitan alguna enfermedad, tales como rabia, algunos problemas de piel, alguna leptospira, muchas enfermedades que nos pueden transmitir, pero si somos responsables con nuestros animales, los llevamos al médico veterinario, los vacunamos, pues serán unas mascotas saludables y obviamente nuestras familias estarán con buena salud. Interesante y muy importante toda esta información que nos ha dado, doctor. Pero, ¿qué le parece si le dejo micrófonos para que todos los chicos puedan escuchar la información que nos tiene? Bien, la Secretaría de Salud ha implementado un programa que es Prevención y Control de la Rabia, en la cual tenemos varias estrategias para evitar que se presenten enfermedades a la población. Dentro de estas estrategias, bueno, hemos desarrollado lo que tiene que llevar o tiene que ver con ser un dueño socialmente responsable, que no es más que la convivencia armónica entre los perros y nuestra población. No podemos, los perros no pueden estar en vía pública, tienen que estar esterilizados, tienen que vacunarse contra la rabia una vez al año y todos estos cuidados deben de tener un lugar apropiado para que estos perros y gatos puedan estar de manera cómoda. Esto nos conlleva a que tengamos perros y gatos saludables y por lo tanto nuestra población también estará saludable. Doctor Ramón, ¿por qué es importante prevenir enfermedades que transmiten los animales? Es importante la prevención porque hay enfermedades mortales como la rabia que inician con la transmisión de esta enfermedad hacia los humanos, entonces debemos vacunar a nuestros perros y gatos al mes de edad, posteriormente a los seis meses y consecutivamente, posteriormente ya que los perros son adultos, bueno cada año. Es sumamente importante ser responsables con nuestros perros y gatos, llevarlos a vacunar para que nuestra familia esté saludable. Doctor, ¿y qué cuidados necesita una mascota para tenerla en casa? Definitivamente que el primer cuidado que debemos de tener es llevarlo al médico veterinario, tener todo un calendario de vacunación para prevenir enfermedades en nuestra población y sobre todo tener un lugar cómodo para que estén nuestros perros y nuestros gatos y puedan convivir con nuestra familia. Doctor, ¿hay personas y ha habido casos en los cuales llegan a ser mordidos por algún canino, pero no contraen la rabia? ¿Cuáles son las medidas de prevención para poder liberar esta enfermedad? Mira, cuando ocurre una agresión de un perro o cualquier animal que puede transmitir rabia, lo primero que tenemos que hacer es lavar el lugar de la mordida, el lugar de la agresión durante 10 minutos con agua y jabón, posteriormente acudir a cualquier centro de salud o a cualquier unidad de salud, ya sea del IMSS, del IMSS o de la propia secretaría, y ahí recibirá gratuitamente toda la atención médica para evitar que pueda desarrollarse esta enfermedad. Doctor Ramón, ¿y si el perro no está vacunado, qué podemos hacer? Mira, cuando sucede una agresión, el perro debe de ser observado 10 días posterior a la agresión para verificar que este animal no transmite rabia, es muy importante mencionarles que en Tlaxcala somos un estado libre de la transmisión de rabia canina, certificados por nivel nacional, entonces bueno, solamente verificamos que estos animales no estén enfermos y se observa durante 10 días después de que este animal agredió a alguna persona. Gracias doctor por toda esta información, no se muevan de su televisor porque esta información es importante para todas las personas que tienen mascotas, pero vamos a ir con Molita que ya tiene algunas preguntas u opiniones, no sabemos por parte de los chicos de las escuelas secundarias generales. Bien interesante es el tema y fíjese usted las preguntas que tenemos, primero le voy a presentar a usted a... Laura Gabriela. Ay, mi Laura Gabriela, ¿de qué escuela y de qué grupo? De la secundaria general Lázaro Cárdenas y soy del tercero A. Ay, ya va de salida del tercero A, un aplauso para todos los chavos de tercero, de todas las escuelas secundarias generales, técnicas particulares, porque ya se van los de tercero, se van a otra actividad que es la preparatoria, qué bueno, felicidades, muchas, muchas felicidades a todos los que ya están en tercer año. Muy bien, Laurita Gabriela, dígame usted por favor, su pregunta que tiene para el doctor. Doctor, ¿cuántas campañas al año contra la rabia implementa la Secretaría de Salud en todo el estado? Adelante doctor, por favor. Implementamos dos semanas nacionales, la primera semana es en el mes de marzo, el objetivo es vacunar a todos los perros y gatos a partir del mes de edad, en todas nuestras comunidades, es un servicio gratuito, la segunda semana es en septiembre, después de que ya vacunamos a la mayor cantidad de animales y el objetivo de esta semana de implementarlo en septiembre es vacunar a aquellos animales que no fueron vacunados por alguna causa en el transcurso del año. Muy bien, muchísimas, muchísimas gracias señor doctor. Tenemos otra pregunta, tenemos otro participante, su nombre de usted caballero. Manuel. Muy bien, saludos, ¿para quién? Para la maestra María de los Ángeles. Algo te traes, condenadote, algo quieres y no es dinero, ha de ser la calificación, la calificación, ¿verdad? Un aplauso para todas las maestras de la Escuela Secundaria General Lázaro Cárdenas del Río. Y aprovecho, fíjese, aprovecho porque me acaba de llegar un fax, dice. Bolita, mándale saludos a Norma, Esperanza, Lili y Marta del Departamento de Educación Secundaria General. Fuerte el aplauso para ellas, mis niñas que nos están viendo. Un abrazote del Bolita, muy sinceramente, para todas ustedes. Muy bien, a ver, ¿cuál es la pregunta que tiene usted para el doctor? Doctor, ¿por qué es importante que se esterilicen las mascotas? Ay, adelante doctor. Definitivamente es de suma importancia la Secretaría de Salud ha implementado esta estrategia para poder controlar la reproducción indiscriminada de estos animales y poder tener ya un control más estricto sobre estos animales, que no deambulen en vía pública y no agredan a nuestra población. El servicio es gratuito, acudimos a todas las comunidades del Estado y bueno, es de suma importancia vacunar, esterilizar a estos animales para que tengan una mejor salud. ¡Tenemos, tenemos otro, otra pregunta! ¿Su nombre de usted? Joana Hernández. Joana, qué guapota, muy bien. Joana, por favor, tu pregunta para el doctor. Doctor, ¿a dónde puedo ir a vacunar y a esterilizar mis mascotas? Adelante doctor. La Secretaría de Salud ha implementado estas acciones, acudimos a todas las localidades del Estado, acudimos en promedio de tres a cuatro veces a cada una de estas localidades, el servicio es gratuito y la vacunación, comentábamos que se realiza en dos semanas nacionales, además tenemos este servicio en los módulos caninos, tanto municipales como de la propia Secretaría, en donde estamos vacunando los 365 días del año de manera gratuita. Muchísimas gracias, señor doctor Ramón, un aplauso para el doctor porque está bien interesante su tema, bien, bien interesante. Les adelanto a todos ustedes que más adelante vamos a tener una demostración de la Policía Federal que se encuentra con nosotros aquí. Yo les pido un fuerte y caluroso aplauso, mis niños, para la Policía Federal que se encuentra con nosotros y precisamente traen los oficiales caninos, o sea, son unas mascotas, son unos perritos que auxilian para la detección de los malosos y no me adelanto para decirles en qué consiste, pero más adelante los vamos a tener en acción. ¡Regreso con usted, señor Don Raúl! Muchas gracias, Bolita, y ahora me encuentro con dos compañeras de la escuela, Francisco Javier Clavijero. Para empezar tenemos a... Lady Hernández. Y dime, Lady, ¿cuál es tu pregunta? ¿La rabia puede ocasionar la muerte? Es una enfermedad mortal que solamente se puede prevenir a través de la vacunación, por eso es de suma importancia que si nos agrede un perro o un gato, tengamos que acudir a nuestros centros de salud o a cualquier unidad de salud del IMSS o del ISE para que recibamos la atención médica requerida. Muchas gracias, doctor, por esa información, pero ahora me encuentro a mi lado izquierdo, se está conmigo, Gisela, ella es también compañera de la escuela Francisco Javier Clavijero. Dime, Gisela, ¿cuál es tu pregunta? ¿Los animales pueden provocar alergias? Los animales pueden provocar alergias, ¿será cierto o no? Bueno, mira, la situación es que más bien no es que los animales provocan alergias, las personas son sensibles al pelo de los perros o al mismo polvo que acumula el pelaje del perro y entonces, bueno, sí pueden causar algún tipo de alergia a algunas personas. Muchas gracias, doctor Ramón. Se encuentran conmigo también las mascotas de esta escuela, Francisco Javier Clavijero. Recuerden que nos encontramos en San José, Teacalco, y vamos a continuar con las actividades que tienen programada esta coordinación. Nos está acompañando este día, en este programa, en la grabación del programa, en frecuencia. Con tu salud, el ingeniero Abacul Gómez San Luis, presidente municipal de San José, Teacalco. Fuerte el aplauso, mis niños, para el señor presidente. También nos acompañan la maestra Celia Pimentel Hernández, Beatriz Aguilar Cruz, Isabel Guevara Zamora, Patricia Castañeda Carro, y así es que para ellos, fuerte el aplauso, porque fueron los que prepararon a los alumnos para participar aquí en el desarrollo del programa en frecuencia, en frecuencia, con tu salud. Señor don Raúl, por ahí ya tenemos la otra parte que está bien interesante, y lo dejo, dejo las cámaras con usted. Muchas gracias, Bolita. Y para esta actividad, como bien dices, muy interesante, se encuentra aquí con nosotros, Eduardo Cruz Palacios, él es un elemento de la Policía Federal de la Unidad Canina. Sea bienvenido. Muchas gracias. Y también lo acompaña Gualdir Cabrera Manzanares, igualmente un elemento de la Policía Federal de la Unidad Canina. Coménteme, Eduardo, ¿qué es lo que vamos a tener hoy en esta actividad? Bien, aquí en esta actividad vamos a tener una pequeña demostración de lo que nosotros como miembros de la Unidad Canina realizamos en toda la República. ¿Por qué? Aquí en la Unidad Canina de la Policía Federal tenemos varias especialidades, pero la que más demanda tiene ahorita en estas instancias en el país es la de narcóticos. Tenemos otra área que es de explosivos, otra área que es de restos humanos, y un área que apenas se implementó, que es de búsqueda y rescate. Ahorita vamos a realizar un ejercicio simulando que nos encontramos en un aeropuerto. Comúnmente nosotros nos encontramos en aeropuertos, centrales camioneras, carreteras y puertos marítimos. ¿Qué es lo que realizamos? Búsqueda de narcóticos. ¿Con qué? Con ejemplares caninos especializados en su trabajo y certificados por diferentes países. En este caso tenemos al ejemplar canino de nombre Tomás. Él tiene cuatro años, tres meses de edad y su manejador y él están certificados en Estados Unidos. Cabe destacar que es una certificación, es un papel que a nosotros nos otorgan para poder realizar este tipo de trabajo. En este caso, los dos compañeros están certificados internacionalmente y el ejemplar es de la especialidad de narcóticos. Nosotros contamos con 183 ejemplares dispersados en toda la república. En toda la república mexicana nos encontramos carreteras, como les vuelvo a repetir, carreteras, puertos marítimos, centrales de autobuses, paqueterías y lo que buscamos nosotros en lo personal, yo soy del área de narcóticos. Los ejemplares pasan dos evaluaciones. Una, la primera y es la importante, es la evaluación médica y la segunda es la evaluación operativa. Una vez pasando esas dos pruebas, comienza uno con el adiestramiento del ejemplar para la búsqueda de narcóticos. Es muy importante que ustedes sepan, muchos piensan que a los perros los drogamos. Eso es una mentira. El perro se entrena a base de juego. ¿Qué es un juego? El perro no sabe de trabajo, él no sabe que va a salir a trabajar, él sabe que va a encontrar su pelota y él va a jugar. Nosotros le hacemos el pago con una pelota común y corriente y ellos se encuentran, le pagamos, le damos su pelota y se van felices. Algo muy importante, no usamos drogas reales, no trabajamos al perro con drogas reales. ¿Por qué? Porque si el perro lo trabajamos con drogas reales y normalmente un perro operativamente nos dura cuatro años operativamente, si nosotros le metemos drogas reales, nos va a durar uno. Aparte, es un mal para el perro y tenemos que cuidarlo. Entonces, ¿qué es lo que usamos nosotros? Nosotros usamos pseudonarcóticos. ¿Qué es un pseudonarcótico? Esto es el puro aroma de la droga, pero no tiene los químicos como tal, como para causarle daño al perro o al manejador. En ese caso, ahorita lo voy a mostrar. Esto es el pseudonarcótico y es pseudo de cocaína. Es el puro aroma, no tiene los químicos para hacerle daño ni al ejemplar ni al compañero. Entonces, esto nos lo dona la Embajada de Estados Unidos. Muy independientemente de que los ejemplares caninos detectan todo tipo de narcóticos, también detectan lo que es dólares, euros y armas de fuego. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el narcótico lo pagan con dólares o euros. Y en este año nos hemos dado cuenta que ha cambiado el sistema de ellos. Han usado armas de fuego para apagar el narcótico. Entonces, por eso se implementó eso en los ejemplares, la detección de armas de fuego y dólares y euros. Los dólares y euros también nos los da triturados la Embajada, por decir el euro, nos los da la Embajada de España. Y los dólares nos los dona la Embajada de Estados Unidos. Son dólares triturados, ya no tienen ningún valor y es con lo que nosotros entrenamos a los ejemplares caninos. Entonces, nosotros realizamos, ¿qué es lo que realizamos? Realizamos una revisión, una búsqueda, empezamos una búsqueda. Si el perro detecta algo, el ejemplar se sienta. ¿Por qué? Muchos dicen, no, es que los perros son agresivos. Más adelante vamos a ver otro ejercicio donde nosotros, como miembros de la Unidad Canina y de la Policía Federal, les vamos a demostrar que nuestros perros no son agresivos a tal grado de que una persona del público va a poder trabajar con uno de nuestros perros después de unas indicaciones que yo les muestre. Ahorita el ejemplar canino que tenemos es de la raza Cobrador de Labrador. Como ya lo dije, se llama Tomás y su manejador. Van a realizar una primera revisión y un primer ejercicio que nosotros muy comúnmente hacemos en centrales camioneras, en aeropuertos y en puertos marítimos. ¿Por qué? Porque pasa esto. Últimamente los narcotraficantes han buscado la forma de pasar narcóticos adherido al cuerpo de la gente. Pasa adherido y muchos han pasado, muchos hemos encontrado. ¿Por qué los hemos encontrado? Gracias al trabajo y al esfuerzo tanto como de manejador como del ejemplar. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplares caninos dispuestos al trabajo y en un óptimo nivel para el trabajo. Entonces ahorita vamos a realizar el primer ejercicio. para esto ya tenemos unos compañeros ya seleccionados. El ejemplar va a empezar a buscar. No va a morder a nadie, no va a hacer nada, él simplemente va a buscar su juguete. ¿Sale? Muy bien, entonces vamos a dar paso a esta actividad. Muchas gracias por esa explicación. Y recuerden, hemos abordado en esta actividad temas importantes para la sociedad, sobre todo para el estado de Tlaxcala. Recuerden, esta actividad que vamos a presenciar a continuación es importante para todos nosotros. Entonces, adelante. Así es esto. Entonces vamos a empezar. Ahorita el ejemplar canino y su manejador van a realizar una revisión a los compañeros que ya tenemos previamente seleccionados. Adelante oficial, comience su búsqueda. Ahí como pueden ver, una indicación muy importante para el ejemplar es el sentado. Cuando nosotros sentamos al ejemplar canino, quiere decir que él ya va a jugar. Ustedes pueden ver, el ejemplar canino acude donde el manejador le indica. ¿Por qué? Porque es un 50% el ejemplar y un 50% el manejador canino. Ahí como pueden ver, el ejemplar canino ya realizó la búsqueda y no encontró nada. Para esto, tenemos otro compañerito que le hemos puesto un pseudo aroma que él va a introducirse dentro de las personas y vamos a ver si el ejemplar canino detecta al elemento que quería pasar, droga, armas o dinero. No sabemos todavía lo que le vamos a encontrar. Adelante, oficial. Ahí como pueden ver, el ejemplar canino está indicando que en esa área efectivamente se encuentra algún narcótico o dinero o drogas. No sabemos lo que vamos a encontrar ahí. Ahí su manejador como pudieron ver le hace el pago con una pelota de rebote medio que le llamamos con y ese es su premio. Él no sabe de trabajo. El ejemplar canino no sabe de trabajo. Él sabe que va a salir a jugar y va a encontrar un premio. En este caso vamos a ver qué le encontramos a su compañerito. Vámonos, ¿eh? ¿A dónde lo querías llevar, eh? Bien. Aquí como pueden ver, este es un pseudo de heroína. Pseudo de heroína. Como les vuelvo a repetir, nada más es el aroma a una droga real. El ejemplar canino llegó, detectó, se sentó, como pueden ver, no mordió a nadie porque ningún perro muerde de nosotros y encontró esto, que para nosotros esto es el trabajo. Esto es lo que hacemos el día a día en la unidad canina y créanme que es un trabajo muy bonito y qué mejor para servirle a mi país. Muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Y creo que la valoración por parte de los alumnos y por parte de la gente que se encuentra con nosotros lo ha escuchado en los aplausos. Algo que nos quiera comentar ¿por qué es importante? Mira, es algo muy importante porque nosotros sabemos que las drogas como tal van a dañar a toda la juventud. Ahorita hay un problema muy grande que la juventud está muy metida en problemas de droga. Nosotros tratamos de evitar eso, precisamente que las drogas lleguen a nuestros hijos porque yo también tengo hijos, lleguen a nuestras familias y eso es lo que tratamos de evitar. Nosotros si si quitamos de las calles esto que pueden ser cuatro gramos para nosotros es una satisfacción porque va a ser una persona que no va a ser un consumo de drogas. Eso es, por eso hacemos este trabajo y esa es una de las partes más importantes. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a presenciar otra actividad. Es emocionante ver el trabajo que hace la Policía Federal con, ahora sí que con sus oficiales carinos, o sea, con sus mascotas, con sus perritos, el trabajo con profesionalismo, con cariño, con responsabilidad y sobre todo me estoy dando respeto, me estoy dando cuenta que sobre todo con mucho respeto aquí con su mascota Lili, con la oficial Lili. Raúl es muy emocionante. Así es, sobre todo porque de esta manera nosotros podemos ver cómo podemos criar a nuestras mascotas, qué función cumplen dentro de la policía y nos damos cuenta que realmente no son agresivos, al contrario, son muy, muy amables, muy amigades, pero eso sí, siempre cumplen con su trabajo. Sí, aparte de cumplir con su trabajo allá en la casita lo que tenemos que hacer es cuidarlos, el protegerlos y sobre todo si nos decimos que son nuestros mejores amigos, nosotros también corresponderles con un poco de atención su espacio, respetarles también sus hábitos que tienen estas mascotas como los perritos. ¿Qué te parece continuamos con los oficiales? Así es, los dejamos para la siguiente actividad. Adelante, muy bien. ¡Aplausos mis niños! Pues bien, como ya lo comentaron, estamos aquí, vamos a realizar una revisión. En primera instancia yo la voy a realizar en vehículos. ¿Por qué? Porque es lo que comúnmente hacemos en carreteras nosotros. Ahorita voy a realizar una revisión y para demostrarles a todos ustedes que los ejemplares caninos no son agresivos, después, posteriormente, el compañero que tenemos aquí va a realizar una revisión y vamos a ver si encuentra algo en los vehículos. Para eso yo me voy a mover a iniciar la revisión con el ejemplar. ahí el ejemplar se sienta y vamos a iniciar con la búsqueda. Es muy importante cuidar y buscar en todos los lugares. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde nos pueden esconder la droga. Ahí el ejemplar canino sigue su búsqueda. Sigue su búsqueda. Él sigue concentrado en su trabajo. En ningún momento se distrae. Él lo que quiere es encontrar su pelota. Bien, como pudieron ver ahí el ejemplar canino no encontró nada. ¿Por qué? Porque no hemos puesto ninguna muestra. Él, donde yo lo lleve él va a buscar y afortunadamente encontró afortunadamente él acudió a todos los lugares donde yo le indiqué. Ahorita vamos a proceder para demostrarles como ya les dije que ningún ejemplar canino es agresivo. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con la ciudadanía. cerca de la ciudadanía y por supuesto para la ciudadanía. Si nosotros tuviéramos perros agresivos llegaran a morder a alguien sería una tristeza muy grande para nosotros y no sería lo correcto. Entonces, por tal motivo nuestros perros deben de ser altamente tranquilos sin ningún problema sin ningún estrés y él no va a causarle ninguna mordida ningún daño nunca a nadie. para eso le voy a entregar al ejemplar canino al compañero él la va a traer al lugar donde va a iniciar otra vez su búsqueda él le inicia su búsqueda como pueden ver a donde lo lleva el ejemplar canino acude llévalo ahora pásate al otro bien camínalo llévalo ahí como pueden ver el ejemplar canino en ningún momento le muestra le muestra miedo en ningún momento lo quiere morder como dije es un 50% el manejador canino y el 50% el ejemplar si ustedes lo regresan acá regrésalo acá ahí como pueden ver hay áreas donde él él no pasó al ejemplar canino pero que si él hubiera lo hubiera pasado ahí ya le está haciendo un marcaje el ejemplar el ejemplar dice ahí está y si él le dice Zuck dice no ahí está Zuck y mete su trufa y dice no yo de aquí no me muevo ¿por qué? porque de aquí va a salir mi premio ¿cuál es su premio? una pelota bien ahí el ejemplar canino se sentó llegó encontró y se sentó posteriormente realicé su pago ¿cuál es su pago? una pelota de front tenis común y corriente no tiene nada ni aroma ni nada entonces en este caso vamos vamos a hacer de cuenta que él la pelota los y suelta el perro se sienta muy obediente abajo y yo le entrego otra vez su pelota y ese es el trabajo que nosotros realizamos en carreteras para el bien de la comunidad por mi parte pues nosotros este es el trabajo que nosotros realizamos por parte de la unidad canina y de la policía federal bolita ¿qué te ha parecido esta actividad muy muy recreativa y sobre todo qué bueno que también la ciudadanía se puede inmiscuir en estas cuestiones que es importante la seguridad de nuestro país y de nuestro estado sobre todo sí de veras que me sorprendió un aplauso nuevamente por favor mis chicos para la policía federal porque cada día nos damos cuenta que ellos trabajan están trabajando por nosotros para nuestra seguridad en contra de aquellos malosos los que nos están preocupando así es que bueno tenemos los amigos de la policía federal fuerte el aplauso mis chamos y nos vamos nosotros nos vamos a un corte bolita y enseguida regresamos para los retos las preguntas y con los especialistas así por favor regresamos estamos en esta segunda parte del programa en donde vamos a ver los retos y las preguntas por parte de las dos escuelas y recuerden que nos encontramos en el tema de responsabilidad para las mascotas acabamos de ver unas actividades muy interesantes pero sin más ni más vamos a pasar a conocer a los concursantes de la escuela Francisco Javier Clavijero y tenemos aquí a Víctor a Monse a Ramsés a Adri a Isra y a Michelle ellos son los concursantes y vamos a ver qué sucede con Molita conoceremos también a los concursantes y empezamos esto que es en frecuencia con tu salud estamos de regreso con todos ustedes en la grabación del programa en frecuencia con su salud quiero recordarles a todos ustedes que nos están viendo que aprovechen aprovechen las jornadas por la salud en tu comunidad ya que ahí llega el módulo canino de la Secretaría de Salud y aparte de vacunar a sus mascotas contra la rabia que afortunadamente no ha habido muchos años aquí gracias a que la Secretaría de Salud implementa dos campañas al año contra la rabia bueno también pueden esterilizar sus mascotas allá aprovechen la visita de las jornadas por la salud en tu comunidad aprovechen el servicio es gratuito hombre un aplauso para el doctor Ramón fuerte fuerte la aplauso y bueno pues les voy a presentar les voy a presentar a todos ustedes rápidamente a mi equipo encabezado por Edgar Lucille Julio César te mando Julio César eso muy bien Lisbeth muy bien la guapa de Yair que está con nosotros y la tremendísima la pícara de Yareli muy bien correcto y bueno pues muchas nueces mucho ruido y pocas nueces vamos a ver vamos a empezar con Edgar se pone de pie Edgar saca un papelito lo extiende viene por acá correcto y es por 100 puntos los primeros 100 puntos dice es una pregunta ¿qué es la esterilización quirúrgica? esterilización quirúrgica castración consta de extripar los órganos reproductores del macho y la hembra en el macho consta de extripar los testículos y en las hembras el útero y los ovarios la operación de las hembras se llama ovulohisterectomía y el de los machos se llama equiectomía ¡ay Dios! muy bien nuestros jueces de lujo del módulo canino de la Secretaría de Salud en ese caso el doctor Ramón nos dice si la respuesta es correcta correcta ¡correcta! muy bien regresamos con usted señor Don Raúl muchas gracias bolita y ahora vamos a comenzar con el primer concursante esta tarde por parte de la escuela Francisco Javier Clavijero ¡muy bien! él es Víctor y viene con nosotros le pedimos se ponga de pie tome un papelito me lo seda y esto es por 50 puntos a partir de qué edad se puede esterilizar un perro o gato se esterilizan perros y gatos a partir de los 3 meses de edad ¿doctor? correcta es correcta la respuesta y se llega a los puntos vamos a ir con bolita y continuamos con esto no se olviden hashtag tengo salud porque mi segunda participante Jocelyn ya está lista aquí dice yo también voy a participar mete su mano saca un papelito que ya seleccionó ella lo extiende y me lo entrega eso muy bien nomás y caballeros señores contadores que nos están llevando la cuenta de los puntos 70 70 puntos es una pregunta y dice ¿cuáles son los cuidados básicos que se le debe proporcionar a un perro o a un gato? es vacunación esterilización alimentación ejercicio recogimiento de heces fecales y un hogar apto para todos los climas doctores la respuesta es correcta correcta vamos con usted señor don Raúl ahora vamos a pasar con otra compañera ella se llama Monse Rat muy bien Monse ya estás de pie y ahora aquí está la urna de las preguntas y los retos ¿qué crees que sea? pues no sé muy bien ¿y cómo has visto estas actividades con la unidad canina? pues muy bien porque nos dan un gran mensaje a la población en general y muy bien qué bueno ahora sí toma un papelito y por favor me lo permites tómalo sin miedo no hay fuego y esto es por 60 puntos ¿cuáles son los factores importantes para que se propague la rabia? la gran densidad de perros en las localidades del estado y su alta tasa de reproducción anual muy bien vamos a consultar la respuesta con el doctor Ramón es correcto sí lleva los puntos la escuela y vamos a pasar con la escuela visitante recuerde nos encontramos en San José de Acalco me encuentro con Julio César que ya está listo Julio César por favor meta usted su manita me sacó usted un papelito vamos a ver aquí son 70 puntos es una pregunta y que dice así ¿cuáles son las principales causas de la sobrepoblación canina? es la irresponsabilidad de los dueños al permitir su reproducción sin control debido a su falta de educación y cultura doctor la respuesta es muy bien correcto muy bien regresamos con usted señor don Raúl ahora nos encontramos con nuestro compañero Ramsés le pedimos que se levante para que esté listo preparado toma un papelito Ramsés y esto es por 150 puntos ¿por qué es importante esterilizar a nuestros perros y gatos? la esterilización en una hembra o castración en un macho mejora su salud su calidad de vida y su longevidad en un promedio de 1 a 3 años en los perros y de 3 a 5 años en los gatos en las hembras reduce de una manera significativa el riesgo de cáncer de mama útero y ovarios la esterilización no solo elimina el riesgo de cáncer de el riesgo de embarazo sino también el celo el embarazo en los machos reduce la probabilidad de cáncer de próstata tumores testiculares ITVT tumor venero transmisible muy bien vamos a consultar la respuesta con el doctor correcta es correcta y se lleva 250 puntos recuerde en frecuencia con tu salud muy bien ya tenemos el siguiente participante participante de la escuela secundaria general Lázaro Cárdenas del Río Lisbeth meta usted su manita por favor me selecciona usted un papelito me lo extiende usted ay 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 Dios ay Dios 30 puntos dice que animales transmiten la enfermedad se transmite por la saliva de los animales principalmente perros y gatos la respuesta es correcta 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 gracias bolita también agradecemos a la secretaría de educación por estar con nosotros porque las escuelas secundarias generales siempre tienen esa energía tienen esa iniciativa muchas gracias al profesor Darío que ha visto que este programa se lleve a cabo muchas muchas gracias y fuerte los aplausos para él recordándoles también que este programa se lleva a cabo por la secretaría de educación se lleva a cabo también por televisión de Tlaxcala secretaría de salud y también lógicamente por todas las personas que nos están viendo muchas gracias ahí en casita y vamos a pedirle a Adri que se levante y tome un papelito me lo cedes y es por 70 puntos cada qué tiempo debemos vacunar a nuestros perros y gatos contra la rabia al mes de edad a los 6 meses y posteriormente cada año doctor la respuesta es correcta es correcta y se lleva los puntos muy bien bueno pues ya estamos aquí con saludos para Norma Esperanza Lili y Marta del departamento de educación secundaria general que me dicen y por qué no me repitan mis saludos pero también sobre todo a todos ustedes que nos están viendo y que no se pierden el programa en frecuencia y ya está aquí la siguiente participante que va a sacar un papelito lo extiende es muy bien y vamos a ver por 80 por 80 puntos y es una pregunta una pregunta que dice más o menos así no es cierto dice así además de la rabia ¿qué otras enfermedades son comunes en los perros? el distemper o moquillo la parvosis canina hepatitis canina el coronavirus la leptospirosis la brucelosis doctor la respuesta es correcta doctor me das una duda no sea malito explíquenos qué son las dos las dos enfermedades que dijo aquí mi compañerita las dos últimas las dos últimas enfermedades bien la leptospirosis se transmite por la exposición a lugares donde hay mucha humedad o donde hay inundaciones si la gente entra en contacto con esta enfermedad obviamente le da la sintomatología que es fiebre dependiendo a qué órgano de la persona ataque pues puede causarle algún problema en riñón en hígado dependiendo de qué órgano puede afectar y la brucelosis bueno ese es un problema fuerte en la cual es una enfermedad incapacitante los principales causas pues es dolores musculares dolores en articulaciones fiebres por las noches esos son los principales sintomatología en las personas muy bien muchísimas gracias doctor Ramón fuerte el aplauso para el doctor Ramón Ramón que nos está acompañando señor don Raúl regresamos con usted recuerden este programa de En Frecuencia con salud ha realizado más de 50 programas en esta temporada de escuelas secundarias generales y todo esto se lo debemos a los camarógrafos a la gente de producción a Secretaría de Salud a los productores al productor que ha estado con nosotros a todos los camarógrafos ahí les enviamos saludos y no se olviden no se olviden que hay por ahí una comida pendiente y vamos ahora con Isra Isra te pedimos te levantes y ahora debes de tomar un papelito después de ello me lo cedes para ver que es por 80 puntos esto es con bolita lo vamos a presenciar el juego de las sillas vamos a ir con él enseguida el reto de las sillas oye usted que divertidos juegaces antes nos echábamos ahí en la primaria nos poníamos a divertir jugando bailando alrededor de una silla y llegábamos con puro cuadril con puro cuadril así es que bueno pues aquí ya ya les dimos ahora sí que las instrucciones no se vale el que jalemos la silla no se vale empujar simplemente ay pues con las pompis ¿verdad? y vamos ya les dimos las instrucciones ¿qué les parece? vamos a saber ¿quiénes son los que ganan? ¿quiénes son los que pierden? y vamos a contarles el 1 2 3 rapto comenzamos a circular y ya comienza eso hasta que se para la música bailamos bailamos aplaudimos aplaudimos todos aplaudiendo aplaudiendo eso ahí vamos eso correcto hasta que se para la música a ver vamos a ver vamos a ver a ver doctor ¿quién es el que sale? ¿quién es el que sale de acá? ahí tenemos nuestro juez el que se sentó primero me están diciendo que la que se sentó primero es usted así es que mi cuate no si es re tramposo desde hace rato lo veo que le está acomodando bien el canal de televisión ¿verdad? mi cuate ahí nos vamos quitamos una silla señor don Octavio eso correcto y continuamos ya estamos listos y decimos 1 2 3 rato bailamos 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 eso avanzamos 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 ay mamacita ¿qué pasó mi cuate? ¿qué pasó? mi cuate Ergar Ergar ¿qué pasó? pues me ganó ¡Le ganó! ¿Te ganó? Sí, le ganó Muy bien, despedimos a Edgar Hasta luego, mi amiga Hasta luego, gracias Continuamos, continuamos Y decimos todos ¡Uno! ¡Dos, tres! Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Más rápido Más abierto, más abierto Más abierto Más abierto Más abierto Eso, muy bien Más abierto, más abierto Más abierto, más abierto Más abierto, más abierto Eso, muy bien Yareli Yareli, también te ganó Sí Muy bien Saludos, ¿para quién? Para mi mamá Eso, muy bien Hasta luego, Yareli Continuamos Se ponen de pie Se ponen de pie Sacamos una silla Eso, Michelle ya quitó una silla Perfecto Ahora nos vamos a separar Un metro de distancia de las sillas Un metro de distancia de las sillas Correcto Aquí, mi cuate Aquí, eso, muy bien Ahora sí El que se acerque A la silla Sin antes No escuchan la silla Entonces Vamos a castigarlos Correcto Y decimos Y decimos Dos Tres Rato Eso Seguimos, seguimos, seguimos Hasta que pare la música Hasta que pare la música Hasta que pare la música Nos estamos viendo Mi amorcito Hasta luego Y gana Y gana Gana la escuela secundaria General Francisco Javier Clavijero La Clavijero Regresamos con usted Señor Don Raúl Pero qué retos Acabamos de ver Todas las personas Que nos están viendo Allí en casita Recuerden Todos los martes A las seis de la tarde Y los sábados Las repeticiones A las seis y media Qué retos Con la escuela Lázaro Cárdenas Y la escuela Francisco Javier Clavijero Muchas gracias A todas las personas Por estarnos sintonizando Pero vamos con bolita Muy emotivo El programa De En Frecuencia Con tu salud En este tema De el cuidado Responsable De mis mascotas Y hay que recordar Que los debemos de llevar A vacunar Contra la rabia Y también Si no queremos Tener muchos perritos Pues hay que llevarlos A esterilizar A los gatitos Y a los perritos Así es que Ya tenemos La siguiente participante Que es Yareli Yareli ya se me está concentrando Se me concentra Se me concentra Ahí estamos Vamos a ver Saquemos usted por favor Un papelito Un papelito Me lo extiende usted por favor Ahí estamos Vamos a ver Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Por 100 puntos Es el reto de Atínale Vamos a ver El desenrollo De el reto Atínale Es tiempo de presenciar El reto de Atínale Pero para esto Tenemos a Bolita ¿Qué sucederá? No lo sabemos Vamos con él El reto de Atínale Cada uno de los integrantes De los dos equipos Ya tienen dos pelotitas Que ellos Están calculando ahorita Para ver En cuantos brinquitos Los van a estar En el recipiente De color azul Del color De nuestros amigos Los policías federales Que están aquí Con las otras Suerte en la plaza Para ellos Y que están ahí Bien Enfrentitos de ellos Vamos a ver Y vamos a iniciar Con el reto Y decimos Uno Dos Tres Correcto Miren nada más Puro brinquito Puro brinquito Se pasó como dos kilómetros Eso muy bien Ahí va la otra Se salió Sigue Eso muy bien Eso correcto Correcto Se pasó también Eso muy bien Ahí va la otra pelotita Ahí va la otra pelotita Muy bien Eso muy bien La que sigue La que sigue La que sigue Le faltó más chocomil Ahí va Se pasó Como dos kilómetros Siguiente participante Siguiente participante Vamos a ver Ahí está Miren nada más Bien concentrado Mi cuate Se pasó Eso muy bien Ahí está Vamos a ver El siguiente participante Miren nada más Se salió Julio César Seguimos Seguimos Eso muy bien Correcto Vamos a ver Atínale Atínale Ahí va Ahí va No Ay 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 No Ciense esto Ciense esto Ay No 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 Mira Ay No No Esta no llegó Ni de miseria Llegó No Ahí va Ay Se pasó Se pasó Se pasó Eso Ay Ay Se pasó Correcto Vamos a ver Siguientes participantes Vamos a ver Vamos a ver Miren nada más Como brinquen las pelotas Y brinca Que brinca Y 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 que brinca Ay Esto es todo Muy bien Tenemos aquí Frente a la vista De los señores De la policía federal Y demás autoridades Que nos acompañan Tenemos Tenemos Damas y caballeros Tenemos Tenemos Un empate Un empate Un empate Una pelotita Por cada recipiente Aquí está Entonces Aquí estamos Correcto Los puntos Los dividimos Porque Hay Un empate Fuerte El aplauso Mis niños Regreso con usted Señor Don Raúl Muchas gracias Bolita Pero que retos Que retos Y que energía Por parte de las Escuelas Secundarias Generales Chicos Chicas Jóvenes Gracias Por todos Estos Por ser Ganadores Y ganadores De esa información Que le sirve Para la calidad De vida Eso es fundamental Eso es importante Y eso Toda la vida Toda la vida Lo van a aplicar Y a llevar a cabo Y bueno Continuamos con nuestra Última participante En este programa Que es en Frecuencia Con tu salud Ella es Michelle Le pedimos Se levante Y ya están listos Los retos Y las preguntas ¿Qué saldrá a continuación? No lo sabemos Por eso Michelle Me permite Ese papelito Y es Por 60 puntos ¿Qué medidas De precaución Debemos tener Cuando sacamos A nuestra mascota A pasear? Siempre utilizar Correa o pechera Es imposible Controlar Los instintos De los animales Es muy peligroso Que el perro Salga sin correa Porque puede perderse Siguiendo un rastro Ser Ser atropellado Siguiendo otro perro O ser atacado Por Ser atropellado Siguiendo otro perro En la acera contraria O ser atacado Por otros animales De igual forma Una bolsa de plástico Porque de esta forma No contaminamos En el ambiente Muy bien Pero vamos a escuchar La respuesta Del doctor Correcto Se llevan los puntos La escuela Francisco Javier La Vigero Ahora Vamos a conocer Los resultados Bolita Que tenemos a continuación Muy bien Muchísimas gracias Señor Don Raúl Y bueno Pues ya estamos aquí Con los principales Personajes Que participaron En el programa De En Frecuencia Con Tu Salud En este importante tema Que es el cuidado Responsable De nuestras mascotas Y para esto Yo voy a entrevistar Al señor Eduardo Cruz Palacios Nuestro manejador Janino De la policía Federal ¿Qué tiene usted Que decirnos señor? Pues muchas gracias Por habernos visto Para nosotros Es un orgullo Portar este uniforme Y más que nada Proteger y servir A la comunidad Muy bien Recordemos Que ellos están Para protegernos Son nuestros amigos De la policía La policía federal Con usted señor Don Raúl Muchas gracias Bolita También debemos De agradecer A nuestro especialista Él es el doctor Ramón Hernández Pérez ¿Qué queda por agregar En este programa? Seguir invitando A la población A que acuda A los servicios Que presta La Secretaría de Salud Vacunar a sus perros Recuerden Contra la rabia Hay que vacunarlos Cada año Y esterilizar A cada uno De sus perros Y gatos Ya sea macho O hembra Y creo que es Por el bien De nuestras mascotas Pero sobre todo Por el bien De nuestra familia Para que estemos Saludables Muchas gracias Ya escucharon Ya escucharon A todas las personas Todos los televidentes Que siempre nos sintonizan Martes a las 6 de la tarde Y las repeticiones Los sábados A las 6 y media Pero Bolita ¿Qué nos queda por agregar? Bueno pues nos queda Simplemente agradecerles A todos ustedes Que hacen posible Usted Sí Usted que nos está viendo Hace posible programa En frecuencia Con tu salud Un saludo muy respetuoso Desde nuestra trinchera Para los principales actores Que son El gobierno del estado La Secretaría de Salud Televisión de Tlaxcala Escuela Secundaria Y todo el personal Que elabora En el área De Secretaría De Secundarias Generales Del estado de Tlaxcala Cámarógrafos Muchísimas Muchísimas gracias Y muchísimas gracias A usted Padre de familia Que le da permiso El participar A sus hijos A los alumnos De las escuelas secundarias Generales Don Raúl Vamos a conocer ¿Quién es el primer Y segundo lugar De este programa En frecuencia? ¡Con tu salud Perfecta! Efectivamente Bolita Ha llegado El final del programa Pero no se olviden Que seguimos En esta etapa De ganadores Contra ganadores No pierdan El rastro Ahora Con 400 puntos 400 puntos La escuela Lázaro Cárdenas Y tenemos A la escuela Francisco Javier Clavijero Tenemos Solo los puntos De 520 puntos Y en este momento La escuela Francisco Javier Clavijero Gana Muchas gracias A todas las personas Y pedimos Que entreguen Estos premios Que la Secretaría De Salud Les confiere A los ganadores Lo que nos da Hace Si ¿Es lo que nos da Tiena ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!